Música Elegí este curso de psicomotrizidad infantil para continuar mis cursos, si puedo decir, de psicopedagogía especial. Terminé, así que quería avanzar y lograr, vale, y conseguir mis metas. Así que, vale, está un área o un ámbito muy interesante. Puedo decir que gracias o debido a este curso, podría avanzar y vale, y para mí fue un reto también. Como empezó desde cero, sin conocer la lengua, así que para mí fue un reto y una nueva experiencia. En mi país trabajaba con los niños con discapacidad intelectuales y con trastornos de autismo y discapacidad, sí, y con síndrome Down. Así que terminé la facultad de psicopedagogía especial. Ahora puedo decir que estoy trabajando en una guardería privada. Sí, me encanta mucho con los niños pequeños. Así puedo, y yo también me desarrollo, puedo decir, porque después de completar los estudios, puedo decir que el proceso de aprendizaje continúa, porque también ahora acumulamos los conocimientos teóricos y prácticos en el trabajo. Así que esto, para mí, como te has dicho, que es una nueva experiencia y trabajar con los niños pequeños es como un poco diferente de mi país, ¿sabes? Y es muy interesante. Al comienzo del curso de Máster D, fui recibida calorosamente en un ambiente agradable, lleno de profesores bien intencionados y comprensivos. Y estoy muy agradecida, ¿no? Así se dice, agradecida, o lo agradezco mucho a estos profesores porque también es un ambiente de profesores muy comprensivos. Por ejemplo, conmigo, porque como empezó desde cero, me entendía todo. Así que muchas gracias. Sabes que es una metodología, puedo decir, activa, muy activa y diferente. Es muy diferente de mi país. Es más libre. Puedes practicar y puedes aumentar. Mis conocimientos. Ahora estoy trabajando en una guardería privada. Y, vale, en esta guardería donde he hecho la práctica. Así que le gustaba como yo con los niños. Y puedo decir que, gracias a esta práctica, aprendí a hablar más, a practicar el idioma para hablar, ¿sabes? Es que ya empezó a estudiar, pero faltaba la práctica. Como te he dicho, que la práctica es muy importante. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina